Música Estamos ahorita en la Feria Contra Contra es una iniciativa de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima Lo que busca es ser una plataforma para la difusión, exhibición, venta de productos culturales locales Lo que hacemos es tener ferias de distintos rubros En este instante está pasando una feria de sellos discográficos Esta feria, ¿no? O sea, le permite a la gente tener un contacto oficial, en un espacio público Con la música que le guste, con la música que existe en su ciudad Y que hay una actividad que a veces nadie nota porque no es música que se mueve, digamos, en canales masivos De una manera muy constante, ¿no? Y que creo que para mí es, en realidad, lo que verdaderamente pasa Está justamente en esos ámbitos, ¿no? Queremos invitarnos a la feria en esta edición de sellos discográficos Estamos hoy viernes 3 de mayo, pero vamos a estar mañana sábado desde las 3 de la tarde y el domingo A las 12 del sábado y el domingo tenemos clases maestras de batería y de b-book Y en la noche tenemos los conciertos y los conversatorios, no se la pierdan que va a estar bueno